Y aprovechando que dices la lupa, ahí extrañaba ese término, ¿qué te parece si escuchamos de qué habla Melaza y Aleska? Sí, porque justo vamos a hablar de ellos dos ahorita, ¿eh? Solo que ellos quieren que el mueble se ponga tenso. Ellos no quieren que nosotros estemos todos riéndonos ahí como que somos los mejores amigos. Quieren sangre, el peo. Claro, claro. Quieren problemas. Claro. Y algo si Ada me dijo que es real, que ahí, como macho pregunta ahí y el posicionamiento, son dos puntos clave que está el en vivo, son clave. Porque 24-7 para los puentecitos que pasan, la gente coge eso con su puentecito y cosas. Porque hay gente que son de la Galia, hay gente que son de 24-7. Los fan-fans de esta gente son de 24-7. Yo les iba a comentar algo. Es que están diciendo envidiosos, tenía que salir Cristina. Sí, yo les iba a decir, realmente la bronca quería salir de la casa. Y yo creo que con muchos de los mensajes que ella transmitía, tal vez por eso no recibió muchos votos a su favor. Al que algo viene interesante, no sigan subestimando el voto latino en Estados Unidos, que pondrá el primer hombre a ganar la casa de los famosos. Ay, ojalá, te imaginas el primer campeón de la casa de los famosos que sea hombre. Me encantaría, pero espero que esperen a que yo vaya. No, me entera, pillen, pues, lo que me parece interesante es la capacidad. O sea, Melaza dice, soy un mueble de frente. No, no, papá. ¿Y cómo sabe que es un mueble realmente? ¿Le han mandado carritos, mi gente? ¿Cómo estará el infierno que sabe que es un mueble? Oye, y hablando de la Melaza, lo que sucedió en la casa es que Paulo dijo, ya, esto parece un teléfono descompuesto, voy a ir a aclarar la situación con agua, y enfrentó a Leska primero, y terminó con Melaza la discusión. Así que vamos a recordar eso. Melaza, Lupillo le acaba de decir ahorita a Paulo que hubo alguien de agua que le dijo a él que su tacolón de aquí les era a Ariadna. Así que quería preguntar si fue alguno de nosotros, y si fue alguno de nosotros, ok. Yo me contradigo con él y me callo la boca. Melaza, si yo creo que tú fuiste y le dijiste así, yo creo que no fue correcto, güey, porque yo no dije que iba detrás de Ariadna, güey. Eso es lo único que yo pido, con todo el respeto. Pero tú fuiste al cuarto y dijiste que iba por el cuarto tierra, entonces le dijiste a Lupillo que iba por el cuarto agua, entonces ¿cómo la vuelvo? Por supuesto, pero te estoy diciendo de lo de Ariadna, no lo de cuarto tierra. No, Ariadna lo dijiste, o se lo dijiste a ella. Por eso, te voy a volver a decir nada más, si tú volteaste las palabras... No, yo no he volteado nada. Si tú volteaste las palabras, dijiste que yo iba detrás de Ariadna... Bueno, yo no he volteado nada. Entonces, entonces, entonces algo está pasando aquí. Yo no he volteado nada, hermano. Deja de estar dando vueltas, bro. Pero yo creo que sabes a lo que me refiero. Pero que... No, no, yo no sé. ¿Qué vuelta que te me está hablando, Piqué y él le te dando? Lupillo, ¿qué te puedo decir, güey? Así se habla, como tú y yo hablamos. Si yo le doy 20 vueltas a este brother, güey, no me está hablando a Chile. No me voy a parar aquí a darle vueltas a alguien que no tiene los... ...de decir las cosas, cabrón. ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? Mira, brother, aprende un poquito. Él y yo nos hablamos a los ojos directamente y con respeto. Si tú no tienes los... de decir lo que yo dije ahí, entonces el problema eres tú. Y yo soy problema. Sí, tú eres el problema. Tú sabes lo que dijiste. Ok. Tú sabes perfectamente. Si tú nomás quieres llegar a meter y picar, güey, no tienes... Pero, Pablo, pero sí se dijo algo en otra forma. Yo te lo dije allá afuera. El día que yo tenga que hacer algo así, yo te lo voy a decir. Claro. Gracias. Esa mirada de Melanzas, así como que... Si supieras quién fue la que lo dijo. Las cosas como son. Lo primero, vuelvo y repito, Pablo tiene pantalones a medias. Porque, claro, enfrente de todos, habla muy fuerte, muy todo. Y cuando estuvo con Lupillo, dijo, yo sí se la voy a cantar. Cuando evidentemente no fue así, porque sí le igualesca. No le dijo lo que dijo. Sí le igualesca. Ahora, Melanzas, yo creo que le faltó un poquitico de carácter. Pero lo que sí voy a decir, que yo nunca pensé que eso iba a salir de mi boca, es que no vendió a la que realmente le dijo a Lupillo. A Ana, fue la culpable. Ella fue la que dijo esas palabras. Es lo único que tengo que decir de Melanzas, porque ya ustedes han observado lo que yo pienso él. Pero no vendió a su compañera y eso para mí se aplaude. Porque en esa casa donde todo el mundo es traidor y donde por que no me miren a mí, tiran al otro por debajo del bus. Esa es la única que le dio hasta ahora muy buena. Sí, no, al final le llegó mal el mensaje a Lupillo y se está haciendo un problema más grande de lo que realmente es. Creo que en la casa están válidas todo tipo de estrategias. Y también, sí, como dice Lupillo, se lo conté como amigo, no para que lo use en mi contra. Pero muchas veces lo que cuentas a tus mejores amigos, a tus hermanos, a tus personas más cercanas, lo usan siempre en tu contra cuando hay un conflicto o algo. Así que mejor calladito nos vemos más bonitos. Ay, 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 se está poniendo muy, muy bueno eso.